Ah, Slacks Bits Cada noche, noche buena Cristo dirige mi casa La miseria por aquí no pasa Ahora tengo vida nueva Su bendiciones me alcanzan De ganar mi equipo no se canta Y cada noche, noche buena Cristo dirige mi casa La miseria por aquí no pasa Ahora tengo vida nueva Los cristianos en la casa Diga a mi gente que es lo que pasa Estamos rompiendo los fletes Con delivery va este banquete Que tú eres el más que le mete Pero mira a los cristianos con piquete No soy yo, yo no fui como Underdog Fue que la gloria bajó hoy Mr. Jason la regó Pasa, pasa que lo que te pasa Si lo dijo Dego, tú eras un guasa, guasa La gloria no es mía, la miente es casa Llámame Rowell, soy un perro en casa Ando en busca de los que se atrasan Pero no los como yo, los traigo a casa Y como en noche, buena, buena noche Cada noche, noche buena Pero con Jesús todos los días se renueva Gracias a él toda mi vida Ves de nuevo Siéntate en la mesa Disfrutemos esta escena No es la última ni la primera Nunca me canso Si dejo la cuello porque ando descalzo Nunca fui menso, siempre fui manso Valiente, fuerte como Sanzo Valiente, fuerte como Sanzo No más que lo despezo Esto canso, mi vida no entra ni fuerza No olvido que yo no se entero Mi paso dando a la base Cada noche, noche buena Esto dirige mi casa La miseria por aquí no pasa Ahora tengo vida nueva Su bendición ni me alcanza De ganar mi equipo no se cansa De ganar mi equipo no se cansa De ganar mi equipo no se cansa el que me guarda celebro la buena vida no presumo se nota enseguida cambio mi llanto en alegría te diré como son mis hijas sigo con la jesus gang y mi haters donde están ahora todos son del clan porque hay mucho peso y para ahora sí verdad antes decían jason está perdido ahora me dicen jason de lo mío y subo el kit quedan frisados como maniquí quieren pararme no pueden callarme mi boca es la bomba de naga saque salgan de aquí si no quieren gloria me siento la noria miren mi fluir cristo me dio la victoria partiendo la historia murió cada noche es noche buena cristo dirige mi casa la miseria por aquí no pasa ahora tengo vida nueva su bendición de mi alcance de ganar mi equipo no se canta cada noche es noche buena cristo dirige mi casa la miseria por aquí no pasa ahora tengo vida nueva los cristianos en la casa digan mi gente que lo que pasa semis ii si perdi bomba bambam 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 min sr jason guíme acompañan jeri lisa hsufia dimelo tommy pablo betancourt jay verd el creativo musical Papi Slacks Beats Elías Peña Estas son Estas son las Naciones Unidas Familia, ok República Dominicana Venezuela Argentina Guatemala El Salvador No More Tears Music Funky Town Family Papi De la familia Que lo que